Perry lo dejará venir Señoras y señores Desde los banners de boxeo de primera Aparece Gastón Alejandro Vega Así está El de General Roca Río Negro De Chiminares A 50 kilómetros de Roca Aparece el fanático de la academia Los colores del pantalón No me dejan mentir Y la carta de presentación la tiene Walter Nelson Gastón Vega Nació el 19 de septiembre De 1983 Es virginiano Tiene 26 años Nació en Capital Federal Pero vive en Río Negro Su récord Ganó 9 Perdió 2 De las 9 ganó 3 por knockout No empató ninguna La última pelea fue el 26 de diciembre Del 2009 en Santa Fe Allí perdió por puntos Frente a Ricardo Género Es también perdedor De Jorge Geiland El invicto Por puntos Perdió las últimas 2 Precisamente Frente a Género Y frente a Geiland El representado por Walter Cluche Martín Rodríguez en el rincón Lo vemos a Vega Y le daremos la bienvenida A Francisco Nicolás Benítez Hablando de Pancho Así le dicen A Benítez Acá viene el Santa Fecino Con récord negativo Pero hoy tratará de empezar a dar la vuelta Al rincón Benítez Walter Nelson Tiene la carta de presentación Tiene que mejorar y mucho el Santa Fecino Nació el 15 de enero del 85 Tiene 25 años Francisco Benítez Nació en Santa Fe En los pagos del gran Carlos Monzón En los pagos del Zurdo Vázquez por ejemplo El 3 El récord Ganó 3 Perdió 7 Y empató una Ganó tan solo una por knockout La última Fue el 24 de octubre del 2009 Perdió en Córdoba Knockout 3 Frente a Javier Maciel Con quien ya había perdido anteriormente Atención Atención Benítez Perdió las últimas 4 presentaciones Los protagonistas en escena En el gimnasio Socios fundadores A la vera del mar argentino Que linda que está Comodoro Hoy la pudimos recorrer Con Marcos Davies Estuvimos por Radatili Que bien que nos recibe Marquito siempre Que corderito comimos ayer Nelson Muy bueno Muy bueno En la casa del secretario de Deportes De Comodoro Rivadavia Anoche Yo con agua mineral Ustedes no Siempre regado con vino Con Ricardo Fuelle Si señor Ricardo Fuelle Nos atendieron de maravillas Bueno Le parece darle pase a Gustavo Ragido Pero como no La presentación de la pelea es suya señor Muchas gracias Buenas noches Argentina Buenas noches América Desde el estadio Socios fundadores Desde la ciudad de Comodoro Rivadavia Capital Nacional del petróleo Y futura capital del conocimiento Señores, señores Así recibimos Argentina y América Fuerte el aplauso Saluda Comodoro Rivadavia Una vez más A pantallas de Teixe Por Y como siempre Al mejor estilo De boxeo de primera Presentación De estos Pugilitas Esta noche En este socio fundadores Desde la provincia De Río Negro Gastón Vega 70 kilogramos 500 7.0 500 gramos Ocupará el rincón azul Enfrentará A Francisco Nicolás Benítez Provincia de Santa Fe 70 kilogramos Ocupará El rincón rojo Esta pelea Categoría mediano 6 rounds 3 por 1 Señores, señoras Árbitro de este combate El señor Néstor Burgos Los señores jurados Alderete Alvarado Y Roa Combate complementario Esta noche En el Comodoro Gracias Buenas noches Los guantes Por favor Al frente Néstor Burgos El árbitro de la pelea Categoría mediana 6 Abajo Les recomiendo Que son profesionales Los dos Conocen el reglamento A la orden de Brecht Se separan solos No los voy a tocar Se saludan Suerte para los dos A sus rincones El hombre de Treleu Puso orden en el arranque Segundos Afuera Primer Rrro Señoras Señores A boxear En boxeo de primera Pantalón celeste Con vivos blancos Para Gastón Alejandro Vega El de Chichinares En frente de rojo El Santa Fecino Más explicado ¿No? El de azul El de celeste Los dos vienen de perder En las últimas presentaciones Las dos últimas Vega Donde perdió el invicto Y las cuatro últimas Benítez Los dos son diestros Está pautada 6 Así arranca la pelea Mejor talla la de Vega Si hace prevalecer eso Para trabajar desde afuera Y ya intentó Con la primera mano Zurda Vega En el rincón lo tiene A Martín Rodríguez A Walter Cruz A Walter Cruz Como el manager Que se quedó Por otros lugares En Córdoba Se quedó Walter Pero está Atentamente Prendido a la pantalla De Taze Sports Más suelto Y con más dinámica Y así no funciona A la izquierda Como ahora En cross Vega Sí Levanta el golpe Parece dominar El primer round En este arranque Pasa atrás Sin golpe Insistía Benítez Es lenta Es parcimoniosa Por ahora la pelea Más movedizo Parece Vega Tendrá que pensar Más Benítez Ahora te voy a contar Por qué Tenemos un buen Marco de público Se sigue arrimando La gente Es día laborable Miércoles Buenas manos Llegó arriba de Vega Que marca el camino En este arranque Intercambio en golpes La distancia Y la velocidad De Vega Están marcando La diferencia Y la gente Se levanta Empieza a tomar color Gimnasio de Esgrima Socios fundadores 91 años cumplió Gimnasio de Esgrima La semana pasada Feliz cumple Atenta a su hija Sofía Estoy hablando De Vega Gimnasio de Vega Que cumplió Mil partidos En la Liga Nacional De Básquet No es poca cosa ¿No? Un día diáfano Ha sido sobre Comodoro Linda temperatura Para la zona Atento Que quedó Dolorido Vega Quedó sentido Sintió el golpe De Benítez Lo conmocionó Fue una derecha Cortita Cross de derecha Vamos a ver Vamos a ver si se recupera Si se levanta Se agarra como para Tomar un poco de aire Otra vez la pelea Entra en la zona De media distancia Fue poco Pero llegó profundo Benítez Está poniendo orden En el final Del primer round Es a seis Se va acabando El primero Se nos va señores Pausa Y ya venimos Con la primera No, no, no Es el primer Leap